Ubicado en 3311 Fairland Drive, esta escuela fue nombrada en honor a William Darbert Richards. Construyó a 1965 por Edward Larrabee Barnes. Esto fue parte del programa de arquitectura de la Fundación Common. El exterior del edificio es monocromo con varios maravones oscuros y colores brillantes que acusen el interior. Todos los edificios están rígamente olvidados y para así flotar sobre un podio de tirtería junto con la cercana primada inglesa bustiera que la construyó en el mismo marco de tiempo los dos edificios en Per... en Per... en Per... Argan y Cantón.